...y centro de Córdoba a esta hora de la mañana, vamos a tener... Bueno, la rafa de la noche, llegamos a los 64 kilómetros por hora. ¡Ah, importante! Para que vean ustedes... Sí, 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 estaba picante, eh, como el... No como el picante pereira, pero bueno, que no va a ser, ¿sí? Bueno, les digo... ¿Cómo va a estar? A prepararse, que en 72 horas vamos a tener tres cambios de masa de aire en toda la región central del país. Del calorcito al invierno, ¿eh? Y hay el otoño en el medio, ¿eh? ¡No! Mañana decimos... Y el ala ligera en el sur de la provincia de Córdoba el próximo miércoles. Bien. Lluvia y descenso de temperatura, entonces. Para la jornada de hoy, parte de la jornada de mañana, o sea, más inestado va a estar durante esta noche y mañana, con el invierno del sector sur, con ráfagas, hay un sistema que se va a ir formando, un sistema de baja presión muy importante que va a atravesar el centro sur y sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, las Pampas y Buenos Aires, porque las Pampas van a tener una subestada, y ahí van a generar justamente estos vientos intensos entre 70 y 90 kilómetros por hora. Lluvia, si llovina, chaparrones y tormentas irán mejorando rápidamente este sistema frontal, lo que hará que las mínimas del día miércoles estemos entre los 3 en la zona sur, 5 y 7 en la zona centro, y las máximas van a estar rondando los 17 grados. Mañana las máximas no vamos a estar más entre los 14 y los 17 grados. ¡Qué frío! Juan, dígame, ¿estas probabilidades lluvias serían con un gran volumen de agua? Fundamentalmente preocupados por el sur de la provincia, ¿no? El único lugar de Chile va a ser en el sur, sudeste de Córdoba, y puede haber volúmenes algo interesante entre 20, 30 y 50 milímetros. El resto entre 5, 8 y 10 milímetros. Y después vamos a tener jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, el medio de noviembre, 28, 32, 34 y 35 grados para el próximo fin de semana. Calor, frío y calor de nuevo. Para que después no sé qué es que envió, porque después hacemos ahí un combo, ¿vió? Un ensalado. ¿Hoy llegaremos a los 27, 28 o no, Mario? Yo le doy un puntito más, 29 grados. 29, está bien. 29 que vamos a dar en esos valores, pero a prepararse, porque viene viento del... Ahora que lo hemos visto en el noroeste, va a ser el sur, sudeste, vuelta al sur y sudoeste para la noche y madrugada, que ahí se iba a hacer la rafa importante del viento en el sur de la provincia principalmente. Y después, bueno, a prepararse, pues se viene un noviembre con calor, con lluvia. La media del noviembre es de 98,9 milímetros. Así que vamos a dar en esos valores seguramente para el medio. Gracias, Mario, como siempre. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.